¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! Si vieras como estoy desesperado por tu ausencia Soñando a cada instante con la luz de tu presencia Llamándote en mis noches y llorando como un niño ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! Tú sabes que mi culpa es adorarte como un necio Si es cierto como dicen que el pecado tiene un precio ¡Qué caro estoy pagando por quererte! ¡Ay, cariño! 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 ¡Ay, cariño!